Me llamo Bruno y en esta sección de Booktubers de Escaramuza vengo a presentar una sección de terror va a ser una temporada con cuatro reseñas y hoy voy a empezar con este libro que se llama el horror de Danwich que es de Lovecraft un escritor muy afamado de ciencia ficción de terror que tiene una historia muy extraña Lovecraft fue apodado como un niño prodigio aprendió a leer poesía a los dos años a los tres años ya leía cuentos y novelas y a los cinco empezó a escribir entonces es un hombre que escribió toda la vida y por eso es muy aclamado y a la gente le interesa muchísimo sus relatos gran parte de su infancia la pasó en su casa leyendo y estudiando el abuelo tenía una biblioteca enorme y fue de gran influencia luego en su escritura estaba más que nada llena de novelas policiales y bueno Lovecraft escribe mucho sobre ciencia ficción terror y un montón de géneros que se conectan con todo eso y con toda su infancia con todo el pasado que tuvo él el horror de Danwich se llama el libro y trata sobre un pueblo del pueblo de Danwich que está lleno de secretos es un pueblo que está rodeado de colinas donde hay como una especie de rituales de aclares indios una cantidad de espíritus que rodean todo ese lugar y está muy lleno de secretos están muy escondidos hasta que un niño que se llama Wilbur Whiteley o como se diga descubre un libro que tenemos acá que se llama el necronomicon y bueno con este libro es que el niño tiene que descubrir cómo resolver ese misterio y ese secreto que está en esa ciudad el libro tiene ilustraciones de Santiago Caruso y la verdad es que son muy lindas ilustraciones son bastante naturalistas se conectan un montón con el hilo de terror que propone Danwich más miedo las imágenes a veces que el texto personalmente me gustaría recomendarlo porque Lovecraft es un muy buen escritor y justamente este texto es como un relato largo no es ni una novela ni un cuento corto y eso hace que sea interesante es un tiene un dinamismo bastante particular a mí en lo personal me gusta muchísimo el desarrollo muy descriptivo de los personajes y justamente este libro cuenta con eso entonces está buenísimo ojalá que lean este libro que lo recomienden a sus amigos si les gustó comenten qué les pareció y nos vemos la próxima en el portal de escaramuza les mando un saludo